A esta hora establecemos este contacto desde el municipio de Ezequiel Zamora del estado Cogedes, donde en el marco del Día Internacional del Abrazo en Familia, la Organización Nacional Antidrogas organizó una caminata que se desplegó desde el Cerro San Juan hasta la Plaza Bolívar de este municipio. A mi lado se encuentra la directora de Prevención del Delito, Nuris Perosa, quien nos dará detalles sobre esta gran fiesta que se está realizando el día de hoy. Nos encontramos en el estado Cogedes, en el estado invicto. Donde huele a victoria y seguimos trabajando, fortaleciendo el tema de los valores. Nosotros queremos resaltar desde este estado que el día de ayer, 8 de noviembre, se celebró el Día Internacional del Abrazo en Familia, decretado así por la Organización de Naciones Unidas. Nosotros, desde el Frente Preventivo del Ministerio del Poder Popular por Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que es el conglomerado de nuestras instituciones que trabajan abocadas al tema de la prevención, como es la Oficina Nacional Antidrogas, la Dirección General de Prevención del Delito, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, INCODIR, que es el Instituto contra la Discriminación Racial, SENADES, que es el Servicio para el Desarme, todos juntos, junto a la Guardia del Pueblo, a la Policía del Estado Cogedes, desde su servicio de policía comunal, todos integrados, pero además con los movimientos sociales. El movimiento Somos Venezuela, y de manera muy particular, por estar en el mes de la no violencia contra la mujer, estamos incorporando al Instituto Nacional de la Mujer, del Ministerio de la Mujer, quienes se encuentran aquí presentes, a la Autoridad Única y a todas las presiones del gobierno desde el nivel regional, que están abocados al rescate de nuestros valores. A preservar el tema de la familia como el centro, como el núcleo familiar, siendo la familia el principal responsable del futuro de nuestra sociedad. La familia es nuestra primera escuela, y nuestra escuela fundamental. El abrazo en familia es poder nosotros, desde las instituciones, desde el gobierno nacional, el gobierno revolucionario comprometido, desde la juventud, desde todas las estructuras, a seguir trabajando en pro de nuestra familia, de nuestros niños, niñas y adolescentes, como población vulnerable, incorporando también a los adultos mayores, también en esta población vulnerable, a seguir trabajando. La mujer forma parte fundamental del núcleo familiar, y a ella se le han delegado todas las tareas desde esta instancia, fundamental desde nuestra sociedad, pero que además debemos abocar más. Todo nuestro trabajo de integración, de articulación, desde el Frente Preventivo, que no solamente está en la instancia del Ministerio del Poder Popular, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, siendo el responsable no solamente de la seguridad ciudadana, sino el tema prevención, y que todo tribute una cultura preventiva, estamos abocados todos a seguir generando acciones, recursos, tanto del talento humano, como recursos económicos, destinados a programas sociales, que vinculen a las familias en un todo, para seguir creciendo en sociedad. Entonces, bueno, quiero felicitar a todo el equipo, del nivel de gobierno, del Estado Cogedes, por su compromiso, por su acción, porque no solamente estamos abocados a una actividad, sino que constantemente estamos trabajando, y por eso es el resultado de nuestras victorias desde nuestro Estado.